Bueno, pues ya regresamos, aquí estamos viendo ya también que están tomando carreteras, dice, carreteando, carreteando, como se le llama, ya en este caso están los tejanos de la Secretaría de Marina, Armada de México, y también aquí están listos, ya nos están saludando, a ver quién puede verlos, poquito a poquito. Vamos a decirles adiós, a ver si nos saludan. Este es de la Fuerza Aérea, como les decía, se nota la diferencia entre el triangulito, unos traen el ancla, otros no, y pues ya estamos aquí. Y ahora están los vlogs del Colegio del Aire, ya también están listos, que nos están aquí saliendo, pasando justo enfrente de la pista Charly, ellos que están muy concentraditos. Voy a hacer un poquito de zoom, para que vean como nos están sintiendo a Dios, nos están haciendo peñas, nos haciendo ok. Voy a quedarme así, para que no venga el desencoque, porque si no... ... ... ... ... ... Y ya se están acomodando aquí, en este lado. Y pues ahora vamos a ir lo más rápido que podamos, ir de este lado, todos corriendo. Porque se empieza ya el despegue de las demás aeronaves. Hace un ratito ya se estaban acomodando de este lado, a ver si lo podemos ver. Saludos Pili, Riveros. Qué bueno que nos estás viendo aquí, les digo corriendo. Disculpen las tomas porque aquí tiene que ser a pulso y corre, corre y para la derecha y para la izquierda. Pues tratamos de que vean todo lo posible y lo mayor que se pueda. Más sobreveses despegues. Entonces, como les decía, ya es oficial. Hace unos minutos ya despegaron los F-5, ya despegaron los tejanos. Y pues al parecer, bueno, ya van a despegar los cazas. Pero por lo menos ya dos mujeres piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. Es la primera vez que van en un desfile. Una ya es como comandante de aeronave, que es esta Miriam, que es la teniente Miriam, a bordo de un tejano. Y también está ya Karen, a bordo de un F-5, la primer mujer mexicana, la primer piloto mexicana que vuela este tipo de aeronaves. Entonces ya es oficial, es la primera vez ya se cumplió esta meta. Ya se podría decir, ya por lo menos estarán en las páginas de la historia mexicana. Diciendo que este año 2019, pilotearon estas dos primeras mujeres. Entonces, aquí de este lado, a ver si ven mi manita. Aquí de este lado, aquí donde están viendo, vemos los cazas. Después de siguen los tejanos, que están ya esperando autorización para despegar. Vimos también hace un ratito los helicópteros, los MI, los de balde. Y aquí están los grubs del Colegio de la H. Y aquí están los que acablen. ya empieza y va a empezar a despegar un que no veo un poco, ya lo vi ahí está, ya está entrando en escena que me parece que es un bueno, no lo distingo si es un casa o un espartan no es un casa y de otro y de otro y ahí viene el tercero 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 ya se alistan los caza ya se alistan los espartan y el hermos entonces poco a poco tambien se estan moviendo los bros y el hermoso y el hermoso y el hermoso y el hermoso y en este momento esta despenando el hermoso y el hermoso pues hola hola recibiendo ya llevamos unos minutitos de transmision o unos minutotes pero pues estamos recibiendo apenas se estan conectando algunos estan viendo el video les hago un recuento para que despues ya cuando se vuelva a publicar el video lo retomen y lo vean desde el principio ya vimos como poquito a poquito se iban agarrando pistas se iban preparando para despegar los groves del colegio del aire los tejanos ya con los también los tejanos de los tejanos de la secretaria de marina acabamos de ver despegar a los caza a los espartan al hercules y pues ya ahorita va al parecer es el es el ultimo grupo de los tejanos poco a poco sirvemos al final de la pista del lado derecho bueno al final perdón de la toma del lado derecho vemos como se estan moviendo lo que son los tejanos se estan enlistando se van a poner en formacion para asi despegar y ya en unos minutos estaran pasando arriba de sus casas ya tambien lo vimos en el briefing que tambien esta publicado aqui desde muy tempranita aproximadamente poco despues de las 6 de la mañana casi creo que las 7 se publico el video la transmision en vivo del briefing que es el briefing pues ya lo he dicho varias veces es todo eso de de los preparativos y las platicas y todo lo que se da antes de un de una operacion tan grande las indicaciones el reporte medico el reporte meteorologico y la forma como se van a van a van a volar las aeronaves arriba de la ciudad de Mexico vemos tambien ya ahorita se estan preparando tambien se estan acercando los Groves estos aviones ligeros que sirven son para los cadetes en caso de allá de Zapopan el colegio del aire y en Zapopan hagan sus practicas empiecen a hacer sus vuelos solos ya como cadetes perdón alistandose para esperar ya acabamos de ver ya se estan se esta oyendo como empiezan a prepararse los motores lo que son los los tejanos tambien que tienen su denominacion este año como chacales asi se llaman cada escuadron cada formacion tiene un distintivo diferente como les contamos ahi lo pueden escuchar en lo que se refiere al briefing por ejemplo tenemos ahorita en pantalla pues serian los Groves y los Groves estan denominados como los Globo los Groves y los Groves y los Groves y los Groves y los Groves las Bóngo las Bóngo Gracias por ver el video 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 Estamos viendo aquí los dos Están pendientes para despegar 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 pues con muchísimo gusto aquí estaremos y aquí nos volveremos a ver